Bueno, todo el sector industrial ha sufrido un proceso de transformación digital en los últimos años y sanidad, pues es verdad que venía un poco más retrasado, pero últimamente se está haciendo un gran esfuerzo y un gran impulso por trabajar en la transformación de todos los aspectos de la sanidad, tanto en el lado de los profesionales como en el lado de los pacientes y está experimentando ahora, yo creo que un mayor grado de madurez que ha experimentado los años anteriores. Durante la pandemia, además, se ha constatado que este es el camino correcto y ha servido para impulsar sobre todo todo aquello que llamamos servicios no presenciales o telemedicina que venía conociéndose tradicionalmente. Se ha disparado el uso de las videoconsultas, el uso de los portales del paciente y parece que ahora todo el mundo entiende que debemos seguir avanzando por caminos de transformación digital para seguir manteniendo la misma calidad sanitaria, pero en este caso evitando el riesgo del contacto en el caso de la pandemia del COVID.